¡Suscríbete al canal! La invitación al programa aquí a su podcast y de verdad que, pues, a que seguimos, como quien dice, echándole ganas y agradecido nuevamente, pues, por la invitación al programa. Gabriel. Eres nuestro primer invitado internacional, así que para nosotros es un placer tenerte en estos momentos aquí con nosotros. ¿Qué sigue, hombre? ¿Tyson Fury? ¿Qué sigue, Gabriel Acosta? ¿Qué sigue, Gabriel Acosta? ¿Qué más hay? ¿Qué más variedad hay ahí en la zona norte? ¿Argentinos? ¿Hay de todo? No, hay de todo un poco. Hay argentinos, hay dominicanos, hay venezolanos. Hay venezolanos. Hasta un ecuatoriano la otra vez me tocó ver, ¿no? Sí, sí, colombianos también. Colombianos. De todos, de todos sabores y colores hay en la zona norte. Pero vamos a introducir los temas. Sí, Sergio Chirino contra el Chofa Sánchez. Una pelea que, a ver, deja mucho que desear para algunos, para otros nos convence. Creo que Sergio Chirino ha de su trabajo, el cual tenía que hacer, que era noquear. Mientras que Errol Spence y Jordani Sugaz ajustan cuentas. Y sí, sale ganando el, a ver, el que era ya campeón unificado, Errol Spence ante Jordani Sugaz. Una pelea importante, ¿no? Una pelea de renombre y una pelea en el peso más movido de todo el boxeo. Mientras que también platicaremos sobre Endry, el chino Saavedra, que tiene una carrera por delante. Tiene un futuro próspero y, sin duda alguna, estoy seguro yo, que será de los fuertes peleadores en el peso medio. Sí, que hasta el canelo se lo vaya aprendiendo su nombre, Gabriel. Así es, en efecto. Un representante de Venezuela, aquí en Tijuana, y orgullo de la zona norte, que hace sparring con los mejores de la ciudad. Besto de best. Así es. Pero empecemos, empecemos con lo que, con lo que nos truche, chenche. Tú me comentabas fuera del aire que conocías a Chirino. Así que vámonos a poner a hablar al respecto de lo que fue su pelea. Sergio Chirino, el hombre más guapo de todos, Ángel. Así dice usted, auto-llamar, Sergio Chirino. ¿Tú qué opinas al respecto? No, pues allá... Es vanidoso, es vanidoso el Sergio, es vanidoso. Pero a ver, este... Le hicieron la canción de metrosexual a él, la mamatitita. Exactamente, para Sergio Chirino, que a ver, hay de ediciones divididas, hay totalmente dos globos polarizados. ¿Por qué? Porque Sergio Chirino suelta un golpe de más, eso es innegable. ¿Uno? ¿Uno? Pues que dos. Bueno, tres. Yo le conté tres. Yo creo que suelta el último. Lo suelta sin potencia y el Chirino me dejará mentir. Suelta como un golpe hasta con flojera. Lo conecta en el hombro, no lo conecta en la cara. El referee creo que sí hizo todo mal, no te voy a mentir. ¿Por qué? Porque lo ve mal y dice, bueno, lo decretamos técnica al knockout, entonces hace que le paró la pelea. Creo que lo hace todo mal. ¿Por qué? Porque lo que tuvo que haber hecho es darle cinco minutos de descanso. Bueno, cinco minutos de recuperación. Sí, nomás se lo paró y ya. Exactamente. La esquina creo que, pues, no alega nada en su esquina, que es Iván Torres. Creo que el Chofas también se le notó su inmadurez, porque pudo haber dicho, dame mis cinco minutos y yo estoy listo. Pero en esos momentos, si andas todo tocado, ¿qué haces? ¿O tú qué piensas? No, pues la verdad que, bueno, vi un poco la pelea de Chirino con el rival. Y de verdad que, pues, para mi punto de vista, sí alcanzó a pegarle un volado, que incluso es donde él se va a la lona. Ya los últimos golpes que intentó Chirino pegarle a su rival, no llegaron a ninguna, a ocasionarle ningún daño, pero incluso ahí se ve que el último golpe que incluso lo pegó en el hombro. Y no, tampoco soy partidario de lo que dice Emiliano, pues no veo por qué el referee llevó a parar el combate. Henry, si a ti te tumban, vamos a poner un escenario negro. Te tumban, te conectan, y después te conectan el hombro, no dejas que el referee te pare la pelea. O sea, lo primero que es, te paras, pides tus cinco minutos de recuperación, hablas con tu esquina. Si de plano te tocaron, pues ya será otro presente. Pero creo que le faltó con Millo, ¿no? Mira, yo puedo, perdón, interrumpa, yo puedo decir algo. En esta, la última pelea de Chirino, se fue a los rounds. Emiliano y yo, Emiliano y yo, no nos gustó. Le estábamos pidiendo un knockout. No, tú se lo estabas pidiendo. Le dio el knockout, pero la verdad no fue de la manera que yo esperaba. O sea, de esa manera donde ya veo a mi rival ahí agachado y aún así suelto los golpes y como perro medio lo suelto. Pero, hey, hay que ser un caballero que cuando ves al rival con la rodilla abajo, tienes que detenerte. Un ejemplo, mira, te la voy a poner. Tú que eres súper canelover. Sí, Golovkin una vez. El Golovkin, tú viste esa, donde está a punto, están peleando, Canelo se tropieza, le va a soltar el golpe, pero como lo ve con una rodilla abajo, ¿qué hace Golovkin? Dice, no, yo no le voy a soltar el golpe. En este caso. Sí, pero es que son momentos, somos personas como quienes son diferentes y ahí la adrenalina uno va a la revolución, va a unir. Son momentos que uno no se sabe controlar, pero sí se ve un poco mal la actitud de Chirino. Bueno, pues hizo como quien dice reivindicarse a lo último de querer finalizar el golpe, pero hizo la maldad. Sí, la gente está muy molesta, la verdad. Creo que le puede pasar a cualquier boxeador, le pasó al Rey Martínez en Inglaterra, que a ver, se la declaran, no contes. Pero estamos hablando de Chirino, no del Rey Martínez, canelover. A lo que quiero ir, mi estimado, es que a cualquier boxeador le puede pasar por la adrenalina, como dice el chino, de soltar un golpe más. Hasta tú no haber noqueado en el piso a tu rival, no has culminado tu trabajo. Pues sí, pero esto no es un MMA y que hasta que el referee no te detenga te tienes que seguir Valpes. Yo sé que ahí acepto la adrenalina, pero también hay reglas. Pero también hay reglas. Dame un autógrafo, es lo que quiere decir. Claro que sí, dame un autógrafo. Que lo vi hace como dos semanas, una fiesta. Un gustazo, carnal. Oye, por último, y se los pregunto a los dos, ¿Chirino puede ser campeón del mundo? Sí, sí, tiene todas las cualidades para llegar a coronarse campeón. A pesar de este desdén, lo que pasó. ¿Desdén? Bueno, lo que sucedió, sigue teniendo las posibilidades y no por nada es uno de los mejores prospectos en esta edición del peso pluma. Espero que para la siguiente pelea sea un poco más movida. Inteligente, eso sí te puedo decir. Más inteligente. Más inteligente y que sea un rival de mejor calidad. Ok, yo te cierro diciendo esto. Creo que Chirino puede ser campeón del mundo, pero hay algo que yo sí le tengo que decir a Chirino y se lo digo de manera directa. Hay que ganarse al público. Yo le decía, ¿sabes qué? Si te gritaron, si te abucharon, tómalo, está bien. Pero lo que sí es que hay que ganarnos al público porque el público es el que al final, al final y al cabo, nos va a comprar las peleas. Sin duda. Nos va a comprar los pay-per-views, que estoy seguro que protagonizarás muchos de ellos. Ya le dije a Josh Warrington y a Raimundo y todo el mundo que le vas a ganar en Inglaterra, hombre. Vamos, mira, a ver, un tema, varias divisiones arriba. De mayor calidad. Le está diciendo malo. No, 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 vámonos a mayor calidad. Está bien, hombre. Espenso Gas. Chino, empieza tú. ¿Cómo viste esa pelea que para mí fue impresionante de principio a fin? No, pero no quedaron dudas. Pero la verdad que se venía hablando mucho de ese gran combate y los dos hicieron un muy buen espectáculo. Nuevamente, el cubano, con la derrota, pues vimos un espenso, como quien diría, completo. Completo, pues sí. Se vio físicamente bien. No dejaba de lanzar golpes, no dejó de respirar a Ugaz y la verdad que salió ileso, como si no hubiese peleado. Sí, yo creo que, no sé si el factor pudieron ser los años. Yo sinceramente iba con Spence. Tenía un poco de dudas y Ugaz podía ofrecer algo. Lo que sí puedo reconocer. Como dijo Berchel, tu cartera estaba con Spence, tu corazón estaba con Ugaz. Sí, pero puedo decirte que me imaginaba este resultado por la calidad de peleador que es Errol Spence. Se le estuvo criticando mucho de que había bajado su calidad. Sin embargo, lo reivindica en esta pelea que hay Spence y están en su mejor momento. Y puedo culminar yo de mi parte diciendo que un respeto para Ugaz que no cualquiera se atreva a seguir saliendo tantos rounds cuando ya tienes un ojo totalmente cerrado. Mira, trae la órbita ya literalmente... A ver, ya se confirma que está rota. Se confirma también que lo traía el problema desde el séptimo round. En el séptimo parece que sube el doctor y no se atreve a pararla. La debió haber parado. No la para porque tenía todo un estadio encima. Son tres rounds innecesarios para Ugaz porque lo castigó de manera dura y abrupta Errol Spence. Errol Spence tenía casi 16 meses sin subirse a un cuadrilátero. La última vez que lo había hecho había sido con Danny García. Y hoy me queda claro que este Errol Spence puede vencer a cualquiera. Menos... Menos a quién. Menos a quién. Al que no tiene promotora. El que no llena estadios. Ese mero. Y que Spence sí lo hace. Crawford. Crawford. Es que es otro peleadorazo, hombre. O sea, es una pelea de pronóstico reservado. Crawford tiene mejores argumentos boxísticos. La diferencia es que no ha enfrentado rivales tan buenos como lo ha hecho Errol Spence. Errol Spence ha enfrentado lo mejor y lo mejor... De lo mejor. Lo mejor de lo mejor. De las 147 libras. Y puedo decirte que en mi caso yo lo veo superior. Pero Chino. Chino. ¿Tú quién ves ahí? Yo me inclino por Cranford. La verdad que... Ahí está, hombre. Es un boxeador. Salte del podcast. No te necesitamos. No, no, no. No te necesitamos. Dime por qué, Chino. Dime por qué. Mira. La verdad que siento a Cranford superior a Spence por su calidad de boxística. Bueno. Los dos tienen como que diría casi estilo similar. Sí. Cranford muy, muy veloz. Es más rápido que Spence. No creo que pegue igual de duro que Spence, pero... Es más boxeador que... Que lo cache va a ser un problema. Sí. Se mueve mucho y no va a ser punto fácil para Spence. A mi punto de vista, pienso que Cranford va a ser una pelea de pegar, moversele, esperarlo, agarrarlo, meterle colmillito y ahí se va a llevar a la pelea. Entonces, si se da una pelea unificatoria por todos los títulos de la 147, tu cartera y tu corazón están con Cranford? Sí, completamente. Ah, qué caray. Ya no. Ya, ya ahorita me salgo el pico. Yo apuesto mis pocos bienes a Terrence Crawford. Mis pocos bienes. Mis puntos del infonavit. Exactamente. Los 3 mil que tengo. Ahora sí, vámonos. Mira, con el tema principal de esta tarde, esta noche o estos días, depende cómo usted lo vea, en dónde lo vea y cuándo. El chino Saavedra, que es uno de los prospectos, no, ya no es prospecto, ya con 30 años de edad, creo que se puede convertir en realidad. Sin duda. Lo que estamos viendo con el chino, un peleador de 13 peleas ganadas, 10 knockouts de Venezuela para el mundo, un peleador complicado, un peleador aguerrido, un peleador que, a ver, estuvo en los Panamericanos, le fue muy bien, estuvo en los Olímpicos, no le fue tan bien, no hay que mentirlo, pero el sueño estuvo cumplido de ir a los Olímpicos, no cualquiera va a los Olímpicos. No, deja tú. Después de los Olímpicos, no cualquiera quiere brincar al profesional, porque en el profesional, a ver, si bien se gana dinero, se arriesga la vida. Y el chino lo hizo y está aquí en Tijuana. Pero ya nosotros hicimos toda esta introducción de ti, ahora háblanos un poco acerca de todas esas experiencias, empezando con lo que fueron los Panamericanos del 2015. Pues sí, la verdad que tuve una trayectoria boxística amateur muy buena, fueron 9 años en el equipo nacional. Y la verdad que muy contento por dejar a mi país en alto en cada una de las competencias a las que hacía acto de presencia. Y pues llegué a los Juegos Panamericanos, como lo mencionas, en Toronto, en Canadá. Me colgué la malla de bronce, pues no se pudo la de oro, pues me tocó un combate bien fuerte en ese entonces con el cubano Arlen López, que se coronó campeón en la división. Pero bueno, agradecido por colgarme esa medalla de bronce, que para mí sabía a oro para ese entonces. Era mi primera competencia de Juegos Panamericanos, de tanta envergadura. Y pues se dieron los resultados, pues esperábamos tanto mi persona como el equipo nacional en ese entonces. Oye, yo estuve viendo videos investigando un poco de ti, de tu trayectoria, y vi dos cosas. Que fuiste parte de un grupo de Venezuela al cual se llamaba Caciques. Me gustaría que me comentaras un poco acerca de ello. Y lo segundo, que solamente te quiero hacer un comentario, que tanto ir a los Panamericanos como ir a Río en el 2016 hizo que te reconocieran como un héroe allí en Venezuela. O sea, eras alguien admirado y reconocido por tu labor y el hecho de haber llegado a unos Juegos Olímpicos. Disculpa por meterme en política, pero decían que él era el único que le podía ganar a Maduro en las elecciones. No, no me crees. No, sí, sí te creo, no hay duda de ello. No, pues sí, la verdad que, como te dije, fue una trayectoria muy bonita la que viví allá en Venezuela, en el boxeo amateur. Y sí, mira, la verdad que muy reconocido en mi país. Espero hacerlo aquí en México y aquí en Tijuana. Y caminaba por mis calles de Venezuela, incluso pasaban niños, pues, que se venían levantando también en boxeadores o estudiantes. Una anécdota que me pasó en la capital, en Caracas. Venía yo de la farmacia de comprar unos medicamentos. Tienen dos niños caminando al lado mío. Y ellos, los veo que vienen como hablando, pues. Yo dije, ya me van a saltar acá. Ah, ya se romó. Dije, desde el chamaco. Ya, ya los vi aquí. Dije, ah, pues aquí mismo fue. Ya se me acerca uno de ellos y me pregunta, oiga, ¿usted es el chino? Yo le digo, sí. Y ya se fueron ellos allá a platicar entre ellos, pues. Y yo dije, pues, la libré. Ah, la libré. Soy su héroe. Los malandros no saltan a los héroes. Exacto. Digo, le tiene el miedo a Superman. Sí, sí, sí. No, pues sí, muy bonito, pues. Y, pues, con respecto a tu pregunta, casi que Venezuela formó parte de, en el 2015, de una serie mundial de boxeo. Ya habían otros países que estaban conformando esa serie mundial. Y en el 2015, Venezuela hizo acto de presencia. Fue algo muy bonito para el boxeo venezolano, donde le dio bastante empuje, pues, levantamiento al boxeo. Es una, bueno, era, porque ya hoy día no está avalada por AIBA, pero era una competencia de envergadura, pues. Habían competencias. Los mejores, los mejores en ese momento. Mira, habían ucranianos, Uveco, Casaco, Azerbaiyán, estaba Cuba, Puerto Rico. No, pues, Estados Unidos, no, era una potencia, pues, y la verdad que eso te ayudaba para ese entonces a... Evolucionar, a hacer. Sí, a subir tu nivel boxeo, pues, y la verdad que para nosotros en ese entonces nos ayudó mucho formar parte de esa franquicia. Y quiero tocar un punto, ya casi brincando al profesionalismo y no. Una de tus primeras peleas amateur es con un tipo que hoy es cuarto del mundo y se llama Gabriel Maestre. Una pelea complicada que tuviste, que la pierdes por división unánime, si no mal recuerdo. Y aquí viene una pregunta. ¿Por qué hay tanto apoyo en Venezuela hacia algunos peleadores, pero hacia otros pareciera que los olvidan? Porque tú vienes y te refugias literalmente en la zona norte, que hoy, pues, eres de los peleadores más importantes de la zona norte, pero creo que en Venezuela dejan caer mucho y va de la mano con la Asociación Mundial de Occio. ¿Por qué no hay tanto apoyo, por ejemplo, a tu persona que hoy ya llevas 13 peleas ganadas, 10 por knockout, y hoy Gabriel Maestre con 4 o 5 peleitas, 4 del mundo? Sí, bueno, ya es parte de cada persona, pues, darle el apoyo a, en verdad, ellos gusten, pues, porque es algo, como quien dice, algo propio, porque te deben hacer de darle reconocimiento a esa persona que viene levantándose también, echándole ganas. Pero, bueno, yo no soy, como quien dice, celoso, pues, yo pienso ganarme mis cosas a pulso, demostrándolo en cada una de mis peleas, pues, y espero el día de mañana llegar a lo más alto en el boxeo. Sí, tú también mereces ser ranqueado, y perdón que haga un pequeño paréntesis, yo sé, como dice, el apoyo a ciertos boxeadores, pero yo sé un deporte en el cual en Venezuela son buenísimos, y yo tuve un amigo que vino aquí, igual, a Tijuana, para intentar ser parte, el béisbol, eres pelotero, te gusta el béisbol, allá desde chicos los inculcan a crecer en un deporte en específico. No, no, la verdad que es algo individual, porque te nace a ti el amor hacia el deporte, a cualquier disciplina. A mí, desde niño, me gustó el boxeo. Me gustaba el fútbol y el boxeo. Estuve practicando fútbol en mi coloquio un tiempo, pero mi corazón estaba en el boxeo. En el boxeo. Sí, yo dije, no, peleé a mi mamá y a mi papá que nos autorizaran, pues, para ese entonces, junto a mi hermano, a entrenar boxeo, pues. Un día de mis cumpleaños que mi mamá, como quien dice. ¿Fue tu regalo? Pues, me llevó allá con mi entrenadora, me formó desde niño, y desde ese entonces para acá no he parado, pues ya son 20 años de mi carrera boxeo. Dos terceras partes de tu vida, más de la mitad, Chino. Así es. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué brincar al profesional? ¿Por qué arriesgar la vida? ¿Por qué tener hambre de ser campeón del mundo si podías seguir el sueño olímpico? ¿Por qué si tenías un galardón tan importante en el amateur, en calc profesional? Porque muchos no lo hacen. Los cubanos son unos de ellos que nunca brincan al profesional y prefieren ser tres o cuatro veces campeones en las olimpiadas. No, mira, yo desde que me fui formando en el boxeo, que fui como quien dice, agarrándole aún más amor al deporte, al boxeo. Cuando me iniciaba en los regionales, en los estadales, por mi mente, primeramente pasó por mi mente en representar a mi país. Era mi sueño para ese entonces poder representar a mi país en cualquier competencia internacional. Una vez ya llegué al equipo nacional, ya pues me limpio ese sueño, viajé, fue mi primera competencia de República Dominicana, traje segundo lugar y pues ya mis aspiraciones iban como que entiendo, pues ya no, pues yo quiero ser titular en la división. Claro, era un proceso, ya tenía unos leones adelante. ¿A poco sí? Pero bueno, era como quien dice, y escalando poco a poco, pues ir ganándote tu lugar. Era una competencia dura entonces. Sí, había muchos boxeadores, bueno, pues mucha calidad había para ese entonces en Venezuela y pues ahí yo iba paso a paso. Incluso empecé a ser titular en el 2013 ya, pues me gané mi titularidad en el equipo, fue donde fui a varias competencias del ciclo olímpico, como juego bolivariano, suramericano, centroamericano, panamericano, mundial, y se me dio la oportunidad de ir a unos Juegos olímpicos, que ya en el periodo donde iba avanzando, pues ya anhelaba a unos Juegos olímpicos. ¿Tú qué sientes de haber podido tener esa oportunidad? Es la primera persona que yo conozco que fue a unos Juegos olímpicos. No, mira, la verdad que es algo que hay que vivirlo, pues para ese entonces uno como atleta. Es el sueño, pienso yo que es el sueño de tu atleta, pues, llegar a esa magnacita. Y la verdad que fue un trago, un proceso, pues, y a la verdad un trago amargo por el que pasé a la hora de llegar al equipo nacional, porque venía siendo titular en la división. Y recuerdo que el año de las competencias clasificatorias al mundial, pues el equipo, el entrenador principal decide bajarme y ir a otro compañero a... ¿A titularidad? Nomás porque sí. Veníamos de, no recuerdo si veníamos de un mundial, un clasificator en el mundial, pues, no recuerdo si perdí. Perdí, pues, y entonces creo que se molestó conmigo, no sé. Bueno, mi compañero también venía echándole un camión, pues, bueno. Y fue la decisión del entrenador. Es dura a veces, ¿no? No, durísima para ese entonces, imagínate. Y luego en esa altura, ¿no? Sí. Y venían esas competencias de clasificatoria para la Olimpiada, pues. La verdad que fue un trago amargo, pues. Pero yo nunca desistí, yo siempre me mantuve firme, entrenando, entrenando, entrenando. Mi compañero fue a competencias, a dos competencias donde estaba la clasificación. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Veinticinco años. Veinticinco años, ok. Oye, Chino, y por último, para cerrar esta parte del amateur, que es estar en la Villa Olímpica y toparte con, me acuerdo que creo que arriba fue Roger Federer, toparte con Usain Bolt, con las últimas Olimpiadas de Michael Phelps, porque te los topas en la Villa Olímpica. Sí, sí, mira, la verdad que era el sueño, pero antes, cuando, bueno, me clasifiqué, ya al día siguiente nos tocó partir a Río. Ya estuvimos allá entrenando como dos semanas, no había acceso todavía a la Villa Olímpica. Y, bueno, llegó el día de entrar a la Villa Olímpica y esa era la mente que llevaban nosotros, pues, no, que a quién íbamos a ver, que a quién íbamos a topar. Y, pues, sí, me tocó toparme con basquetbolistas como Cazol, como Kevin Durán, como Mario Ginóbile, entre otros, pues, incluso también un día fui a ver a Usain Bolt a correr. ¿A poco, sí? ¿Y qué tal era ver a...? Pues, ya había perdido, pues, en la competencia. Dijiste, yo no me regreso, mejor me quedo. No, exactamente, porque nos decían, no, pues, se pueden quedar o si quieren se regresan. ¿A qué? No, y le dije yo a mi compañero de cuarto, le dije, mira, nosotros no todos los días venimos a unos Juegos Olímpicos, vamos a disfrutar. Exacto. No, y luego en Brasil. Ándale. Y ya empezamos a ver los calendarios de competencia que nos tocaban. Mañana va a correr Usain Bolt. Vamos a verlo. Vamos. Y cuando íbamos entrando a la pista, entramos primero a la pista de calentamiento, y vimos al equipo de Jamaica por allá. Y le digo, mira, ¿cómo que va Usain Bolt? Va Usain Bolt. Y sí, era él, y se iba metiendo justamente ya a los vestuarios, porque ya era hora de correr. Bueno, subimos a la grada y por allá nos instalamos a ver a ese grandioso Usain Bolt, la verdad. Oye, Chino, y ahora sí ya, pues, digo, no cualquiera se puede jactar de haber hecho eso, pero tampoco cualquiera se puede jactar de haber llegado a México y llegar al Sur del Norte. No, mira, sí, la verdad que ya cuando pasé mi sueño de ir a unos Juegos Olímpicos, ahora yo deseaba venir al boxeo rentado acá. Ganar dólares. Así es, así es. Dije, pues, ya cumplí uno de mis sueños que... ¿Fue ir a unas Olimpiadas? A unas Olimpiadas. Ya, latimosamente no se logró el objetivo, pero bueno, no todos hacemos acto de presencia en los Juegos Olímpicos. Ya decidí al boxeo profesional, me quería venir acá a México, más aún acá a Tijuana. Desde allá ya sabías que aquí era donde querías ir y a ese gimnasio que tienes en tu gorra, ¿era el que tenías que la miras? Sí, sí, sí. No, mira, mi inicio era llegar aquí a Tijuana, pues, acá me llamaba mucho la atención el nivel boxístico que hay aquí en Tijuana. Grandes leyendas de acá de boxeo, como es el Terrible. Sin duda. Y pues, imagínate, llegué acá gracias a mi compañero Bolivito. El Bolivito es Cati. Excampeón del mundo. Así es. Un referente de Venezuela. Así es. Gran boxeador, gran persona. Lo conozco ya hace años en el equipo nacional. Él se vino para acá en el 2011 y siempre tenía en contacto con él. Y cuando decidí venirme acá al profesional, pues lo contacté a él y le dije que cómo estaba la vuelta para... Oye, pana, ¿cómo está la cosa allá en Tijuana? Le dije, ¿qué es lo que es, mano? ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo está la vuelta para ver si hay posibilidades de llegar allá a Tijuana? Que ya quiero dar el salto al personal. Y ya así se me puso a la orden. Ya cuando llegamos acá, él me presentó aquí con el señor Beltrán. Sí. El jefe. El jefe. El big boss. Así es. Y aquí empezamos pues a echarle el camión de arena, como bien decimos, allá en Venezuela, para llegar a lo más alto. Y como les voy diciendo, pues yo es de las personas que me quiero ir ganando las cosas poco a poco. Inicios en el profesional chino, así de sencillo. Es difícil porque tienes un peso complicado. A ver, no encuentras muchos rivales medios aquí en Tijuana ni en México. No hay rivales. Hay que aceptarlo. Y bueno, yo digo que tienes el mejor medio del planeta y en tu SPAR. O sea, el mejor medio del planeta sin duda alguna para mí es GMO. Y lo tienes haciendo SPAR. No cualquiera, tampoco se puede captar eso. Lo que te quiero decir es que eres un no suertudo porque la suerte se trabaja, pero sí estás en cuna de campeones. Sí, sí, mira, como ahorita veníamos platicando, pues ya llegué aquí a Tijuana y llegué en el gimnasio de alto boxing. Sí. Ahí con Noé Álvarez, ahí estuve entrenando un tiempo. Luego me regresé a Venezuela para arreglar mis papeles. Ya cuando... Para entrar por la puerta grande. Para ser residente aquí. Ya cuando retorné, llegué a la zona, allá a la zona norte. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Y ya bajo las órdenes de Fernando Fernández y ya con el Terrible Morales. Un día, imagínate, nunca pensé toparme en persona con el Terrible Morales. Y un día lo vio al gimnasio y le pregunto a compañeros del gimnasio. ¿Eres? ¿Eres el Terrible? ¿Se da la leyenda? Y dicen, sí, güey. No, pues a poco, ahí mismo fue, le brinqué, le pedí una foto. Tú sabes, para el recuerdo, pues no estamos delante de cualquier... Era persona, pues. Y bueno, ya ahí empecé a... Mi entrenamiento con ellos. Pues la verdad que me sentió muy bien ahí en la zona norte. Como les he mencionado, pues ahí hay pocos boxeadores, pero lo poquito que hay... Hay calidad. Pura calidad. Yo quiero salirme un poco del tema y hablar dos cosas. Una, que fue para ti traerte a tu familia a México. Un reto, canijones, ¿cómo de qué? Y luego, y luego lo otro es la comida de Venezuela. Yo he visto que la comida de Venezuela callejera es muy buena. Y yo he visto que así como nosotros aquí comemos tortillas y ocupamos las tortillas para cualquier comida. Yo he visto que tanto en Colombia como en Venezuela, la harina pan es algo que nunca puede faltar. No puede faltar en una casa de un venezolano. No, pues mira, yo cuando me vine para acá, pues, ni solo, pues. Vivimos nosotros allá en Venezuela. Una mano adelante y otra atrás. Y con la bendición. Con la bendición. Y bueno, llegué acá, pues, y empecé mi entrenamiento. Luego me puse a trabajar porque me quería traer a mi familia. ¿En qué te pusiste a trabajar o en qué trabajas actualmente? Estoy trabajando en una preparatoria en el centro, en Dos Fronteras se llama. Ahí llevo dos años trabajando ahí. Porque me quería traer a mi familia, pues, me sentía solo aquí. Solo, ¿no? Y no tenía vida, pues, me la pasaba era del trabajo al gimnasio, al gimnasio a mi casa. Llegaría a mi casa bien cansado. Y, pues, para ese entonces, estamos pasando por una situación muy dura allá en Venezuela. Y tenía a mi hijo recién nacido, a seis meses. Y, nada, pues. Trajeros. Sí, 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 como sea, pues. Algo tengo que hacer para sacarlos allá. Bueno, gracias a Dios están aquí conmigo. A mi mamá también. A mi tía, pues, poco a poco. Estoy trayendo como quien dice de uno a uno. Tu mamá, tu tía, tu esposa, que yo puedo decirte que... No, esta es la barca de nuevo, hombre. Ajá. Puedo decirte que veo que eres un padre muy amoroso. Veo muchas fotos en tus redes sociales. Te gusta hacer lives, saludar a la gente. Imagino que está afuera. Pero tu esposa, tu tía, tu mamá, en la pelea pasada traían una gritadera que... Encendieron a los sonkis ese día en tu pelea. La verdad, estaba de boca en boca, gracias a ellas. Estuvo emocionante. Yo no me hablaba de escuchar gritar. Vamos, chino, vamos, chino. Y decía, pues, ¿quién está gritando? Yo estaba tomándote fotos y dije... Ay, güey, dije que pregunté a una esposa que te grite de esa manera. Ándale, mi esposa también es boxeadora. ¿Ah, en serio? Mi esposa estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012. O sea, ciclo ella y ciclo tú. Sí, primero fue ella en el 2012. Luego fui yo en el 2016. Y tuvo una trayectoria también de... Muy buena, pues, en el boxeo materno. Entonces, pega duro, ¿eh? Bastante. Entonces, esos gritos... No quiero imaginarme, hombre. Y sí, mira, la verdad que cuando yo me subo al ring, pues, esos gritos de ella no faltan. No fallan, pues, como decimos nosotros. Ella siempre está ahí, como quien dice, dándome aliento. Esa vibra. Y, pues, parte de ella, pues, le pasó... Le transmitió esa energía a todo el público de los Zonkis. La verdad, esa noche fue muy bonita porque... Me sentía como si estuviera peleando en Venezuela, pues... ¿En serio? El público... En tu colonia, hombre. Ándale, el público como me gritaba, chino, chino. Y la verdad que... ¿Y control mexicano? Ándale, sí, pues... Parecía que el mexicano era tú en vez de él y el extranjero era el ruso, ¿no? Que él era ruso, literal. Sí, sí, sí. Y, bueno, pues, muy bonita esa noche en la que viví. Oye, ahora platícame de tu gimnasio de la zona norte. ¿Cómo fue el primer acercamiento con Fernando Fernández? Y, a ver, Fernando Fernández, que entiendo de tu entrenador, pero no nada más eso, sino tu amigo y tu manejador. ¿Qué planes tiene a futuro? Porque en México yo creo que ya eres el mejor. O sea, no... Guardando distancia con Javier Munguía, que él ahorita ya está hablando de los Charlo, hablando de los Andrade, tú tienes que acortar esa distancia, pero ir a buscar una visa, porque aquí ya de plano, nada. Fernando Beltrán, por favor, es momento. Haz lo posible, René Avilés. Haz lo posible. Una visa, por favor, para el chino. Que aquí ya no hay rivales y somos todos conscientes de eso. A ver, a cualquiera de Matchroom... No le va a caer. A cualquiera de Matchroom que trae dedos ingleses que con un golpe del chino van a caer. Sin duda, pero puedo decirte eso de que... Y me lo comentaba aquí el abogado. Es difícil conseguirle pelea al chino porque nadie sabe en tu historial todo lo que has recorrido. Sin duda alguna, como él dice, y yo lo concuerdo con él, necesitas una visa para pedir en Estados Unidos y encontrar rivales que no te saquen la vuelta. Sí, pues yo también ando esperando ese momento, la verdad. Grítale, Fernando Beltrán, por favor. Aquí estoy. Un clip exclusivo. Necesitamos una visa para el chino, por favor, Fernando. Incluso me comentaba Jaime en estos días en el gimnasio, ya que probablemente pelea con Jake. Me comentaba que si tenía visa fue para irme con él a su campamento, ya que también me cambio de guardia como lo hace Jake. Me tiene presente, pues esperemos que la verdad que... Fernando, no lo pienses más. No lo pienses. Es un mal necesario si así lo ves en la economía. Rene Aguilés, suelten. Suelten para la visa, por favor. Exactamente, hombre. Queremos a Jaime con los mejores sparring y aquí tenemos uno de ellos. Sacrifico mi sueldo del año, hombre. Total, hombre. Que no nos paguen, pero por favor, sáquenle su visa al chino. Exactamente. Que no es cualquiera... No es cualquier mantequilla como decimos nosotros, pero la verdad que subirse con Jaime a sparriar está bien fuerte. Hay gente que no entiende bien esta parte. Dicen que los sparrings sirven para que el peleador A se surta y tire a matar. Pero no es cierto. No, no. Porque si un sparring no te funciona, no te funciona en la pelea. Pues no, y la verdad que te prueban una vez, pues si ves que no tienes ningún... No se le ve nada al sparring que te estás contratando para ese entonces. ¿No lo vuelves a contratar? Así es, y ya creo que con Jaime es mi cuarto campamento que... Si me toca irme ahorita con él, pues sería ya mi cuarto campamento que estoy con él en esas putizas que nos pegamos. Pero con toda la confianza, con toda la confianza. Porque sí nos damos con todo, pues la verdad. Yo vi videos de cuando estaban en el Otomí, un poco de documentación, y sí se veía que se daban con todo ambos y vi que tú eras el principal ahí. ¿Cuántos rounds te vistas con Jaime por campamento? Pues normalmente cuando nos toca, me aviento son dos. Lo máximo que me he tirado con él son cinco. Pero te avientas de esos cuántos sparrings por sesión, por campamento. Pues imagínate, pues vamos, ¿qué? Como por cinco semanas. O sea, fácil te tiras 100 rounds con Jaime. Sí. Fácil. Y Valor nos aguantó tres. No, hombre, se juega en el Intercontinental en sparrings, ¿no? Ah, sí, sí, sí. La verdad que... No, pues más allá de... La rivalidad. Bueno, no lo veo como rival porque Jaime está en otro nivel ahorita. Pues yo espero también estar... Llegar a ese nivel. Llegar a ese nivel donde está él, pues. Como lo menciono, pues yo voy paso a paso y ganando de mis cosas. Espero también llegar al nivel que está él. Pero, bueno, me sirve mucho para mí de carrera. Pues no estoy opcionado con cualquier peleador, pues estoy con alguien de nivel. También he hecho sparring con mi compañero Bolivita. Es otro también. Otro también que... Que se te iban para matar. Sí, sí, nosotros... Que podías con los mejores. Sí, la verdad que me he sentido muy bien con ellos, pues. Le he sacado el mayor provecho. Oye, para ya ir yendo hacia la última parte del podcast, ¿qué es Tijuana para ti? Si lo pudiera escribir en una sola palabra. Mi segunda casa. ¿La casa grande o la casa chica? Pues vamos a ponértela en el medio, pues. ¿Hay casa grande o hay casa chica? No, la verdad que es mi segunda casa, pues. Es la casa de playa, dices. Sí, sí, sí. Muy bonito acá la gente. ¿Cómo te trata la gente? De Tijuana, de verdad. Que me han tratado muy amable. Con las pocas personas con las que me he topado de acá de México. Siempre me brindan sus puertas. Casa, me dicen que casa también. Y la verdad que, como les mencioné, pues siento que me siento también como si fuera en Venezuela. Y la comida. Extraño, la comida de Venezuela. Yo, la verdad, sin ir a Venezuela y solo ver videos, me antoja tanto la comida callejera de allá. Pero tú, que eres de allá. Ni aquí comes, no seas payaso. Aquí está el resultado de que sí como. Pero puedo decirte, ¿qué es lo que más extrañas de allá? O sea, en ese aspecto de la gastronomía, tus amigos, familia. Mi familia, mis amistades. La comida no, porque aquí está mi esposa y ahorita mi mamá. Y pues soy el consentido ahorita. La pura vida. Lo bueno es que tu siguiente pelea es en semicompleto. Pero sí, extraño mucho mi país y la verdad que mi familia, allá mis tíos, mis hermanos. Yo soy muy pegado a mis familias, mis hermanos. Y pues mis amistades del barrio, allá de mi colonia. ¿Cómo se llama tu barrio allá? La Sabanita. La Sabanita. La Sabanita de la zona norte. Así es, pues sí. Bueno, espero en un tiempo también, no muy lejano, llevarle un cinturón allá a mi gente de Ciudad Bolívar, de la Sabanita. A mi entrenador que me formó, que es algo que siempre cuando me subo al ring, pues como si estuviera en mi esquina. Porque es la persona que me inculcó todo, pues y a él se lo debo donde estoy hoy día. ¿Cómo se llama tu entrenador? Mándale un saludo de una vez. Pues aprovecho de enviarle un saludo a mi entrenador José Valora, allá en Ciudad Bolívar, en las Moreas. Saludos. Hasta allá va a llegar este video. Chino, última pregunta y es la pregunta obligada y creo que Gabriel lo sabe. Siempre les preguntamos, tírame un nombre, tírame un nombre, el que quieras enfrentar, al que le vas a arrancar la cabeza, al que vas a destronar, el que te puede dar la visa, el con el que quieres ganar billete. Pues ahorita me gustaría pelear. Ahí no me unguía, ching. No, no, ese no, dice. Me gustaría pelear con Mosley Jr. El que le caiga a Granada Rosado. Así es. Haz lo posible, René Avilés. Haz lo posible, Fernando Beltrán. Por favor, contéstanos el teléfono, Óscar de la Hoya, que queremos a Mosley Jr. Te lo he comentado allá a Fernando Fernández, mi entrenador, pues, y como menciona mi manejador, le he dicho, pues, me gustaría enfrentar a Mosley. Yo no dudo que en un momento lo hagas y creo que sin duda te estás codeando con los mejores, entrenando con los mejores. Y así como mencionas que Bolivita ha sido un referente, yo no dudo que tú en un momento también lo seas para Venezuela. Y así como la gente te recibió como un héroe por adquirir a los Olímpicos, por haber ganado una medalla de oro, no dudo que en su momento, cuando tú lleves un cinturón a tu ciudad, vas a ser un referente en la historia de Venezuela. Así es, pues, sí. La verdad que es lo que más deseo de hoy día, pues, darle una satisfacción a mi país, a todas mis personas que han creído en mí y qué más regalo sería llevarle ese cinturón para allá, para Venezuela. Pues, Chino, te agradecemos tu tiempo. Gabriel, te agradezco tu tiempo y estoy seguro, Chino, que vas a ser campeón del mundo. Sin duda. Próximo campeón medio de Sanfer. Se queda en Sanfer y, pues, vamos a ver con quién lo tiramos. Ahora sí que a los lobos grandes. Y, pues, que sepan que el Chino trae con queso para las quesadillas, ¿no? Así es, así es. Con queso para las arepas, por favor. Ándale, aquí hay, como siempre le digo a mi compañero allá en el gimnasio, porque aquí hay material, pues, siento que estoy al nivel de pelear con cualquier peleador. Pues, todos los peleadores con los que he peleado Jaime, pues, también... Se los avienta. Se los avienta. Hácenlo por acá, para atenderlos acá. Sí, atendemos la cama. Pues, Chino, muchas gracias. Gabriel, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Este fue el episodio número 14 de Sanfer, el podcast. Y recuerden... ¡Somos Sanfer!